En esta oportunidad estamos invitando a todos a sumarse y a participar de la campaña Dona y Será Sútil, la campaña solidaria para el regreso del cole, para que a ningún niño le falte nada, para que pueda volver a la escuela tranquilo, con muchas ganas y feliz para aprender todo lo que se le enseña durante todo el año. Y que por sobre todas las cosas, seguir con las campañas que hacemos, las iniciativas que vamos gestionando durante todo el año, ayudando al que menos tiene, poniéndonos en el lugar del otro, siendo solidarios y ayudando siempre pensando en el que menos tiene en esta oportunidad, acompañando a las familias de escasos recursos en la vuelta al colegio. ¿Qué consiste la campaña en sí, Kari? ¿Qué es lo que están pidiendo, lo que están solicitando? ¿Cómo puede ayudar la gente? El Robito Solidario sí o sí durante todo el año realiza la colecta de ropa y calzado, eso seguimos, nos escriben y pasamos a buscar. En esta oportunidad la campaña solidaria Donay, Será Sútil, se refiere a lo que son útiles escolares, todo aquello que por ahí los chicos no usan o dejan de lado, como son mochilas, cartucheras, carpetas que pueden ser forradas y reutilizadas, las mochilas que se las puede lavar, acondicionar, los guardapolvos que por ahí están en perfecto estado pero le ha quedado chico al niño de la casa, entonces eso se puede reciclar y se puede dar vida en otra casa, en otra escuela, así que guardapolvos, mochilas, todo lo que son carpetas, cuadernos, lápices de colores, también los lápices de colores que van quedando, que los niños por ahí o viene un tío y les regala lápices nuevos y los lápices viejitos van quedando, estos también los reutilizamos, les sacamos las puntas, armamos bolsitas con útiles escolares y les regalamos a los niños que por ahí los papás no están en condiciones de comprarle todos los útiles que necesitan. Bien, ¿tienen un destino específico todos estos útiles escolares? ¿Ustedes hacen un relevamiento de cuáles son los lugares que más necesitan? ¿Cuáles son los niños que más lo necesitan? Bien, tenemos una agenda que la verdad que vamos tratando de cumplirla con las cosas que vamos recolectando, ahora para esta campaña específica todavía no hemos definido el lugar ni el barrio, pero sí tenemos varios barrios y varios lugares donde nos quedan en agenda y que vamos cumpliendo con lo que nos va llegando.